Yo escuchaba a algún funcionario del gobierno porteño diciendo no dejan entrar libros, rodeado de creo que son 100 millones de libros. Bueno, esos son un buen ejemplo que son las mentiras de Clarín. No pueden llegar a decir que no hay libros, aunque haya un millón alrededor de uno. Bueno, la realidad se impone porque uno simplemente tiene que levantar la cabeza y decir, no, mira, ahí están. Entonces, esas mentiras solo sirven cuando hay un monopolio mediático que no deja ver la realidad. Pero la realidad se termina imponiendo porque lo que existe es eso, ¿no? Es curioso porque la ciudad de Buenos Aires, que tanto ha descuidado las políticas culturales, que puso al frente Macri, al frente de las políticas culturales, es un experto en turismo. ¿Qué se oyó? El día que deje de ser funcionario con una lapicera, seguiré escribiendo libros, haciendo películas, pintando cuadros, dando conferencias, escribiendo ensayos. Bueno, no sé, habrá quienes seguirán juntando dinero. Yo voy a seguir, porque soy un hombre de la cultura más allá de mis funciones. Entonces, que de pronto nos quieran dar cátedra de cultos, tipos que, bueno, cuyo mayor mérito ha sido saber acumular dinero, lo cual es un mérito también. Pero que no nos vengan a dar cátedra, ni de derechos humanos, ni de igualdad, ni de cultura, ni de defensa de las industrias culturales. Que, en definitiva, cuando yo me muera, voy a dejarle a mi hija mis libros, mis películas, mis documentales. Bueno, hay otros que le van a dejar una suculenta herencia. No había ningún motivo para trazar lo que, en general, se busca en estos casos, una imagen de censura al lector, ni mucho menos. Todo lo contrario, porque nunca hubo más libertad de circulación de ideas y de libros en la Argentina, que está en pleno debate. Pero, en cuanto a la medida de fondo, es que hay un mercado gráfico en la Argentina, que, si se lo protege adecuadamente, está en condiciones de crecer mucho más, y redundar sobre la producción del libro argentino y también, por supuesto, de escrituras y generar un espacio nuevo en el campo de la imaginación.